¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuk. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo cumplir el desafío de visita a las chozas de las brujas. Las chozas de las brujas es lo que estamos viendo de fondo de pantalla. Esas son las chozas, se metieron en la última actualización y hay 7 en total. En este video les voy a explicar cómo llegar a las 7 chozas de cada bruja. Así que vamos con el video. Bueno, antes que nada amigos, este video se los voy a enseñar en modo cine para ir completamente rápido donde se encuentra cada una de ellas. Y para los que quieren hacerlo más rápido, bueno, les voy a dejar una imagen en pantalla de cómo es que se puede llegar a todas las chozas, dónde se ubica en el mapa. Si quieren le ponen pausa y simplemente ven esa imagen y con eso tendrían listo para que les vayan a visitar cada uno. Para los que quieren ver exactamente el mapa, dónde se ubica cada una de ellas, bueno, vamos a enseñarles una por una dónde se encuentran todas. Esa es la primera choza de todas que les quiero enseñar y se encuentra enfrente de Dominio Doom. Aquí está Dominio Doom y esa es la casa de Doom. Si nos venimos por atrás de la casa de Doom y seguimos derecho, vamos a ver que llegamos a esa primera choza. Esa es la primera de todas. Así que vamos por las siguientes. La siguiente choza es esta que se encuentra aquí al lado de acumulaciones aeradas. Como pueden ver, aquí está de fondo. Como es que se ve. Esta es la choza y para ubicarnos lo más sencillo posible es que este es el río que está cerca de acumulaciones aeradas. Bajamos y aquí tendremos en la costa nuestra segunda choza. Ya no nos faltarían cinco. Esta que tenemos aquí es nuestra tercera choza y la vamos a encontrar atrás del castillo. Como ven, este es el castillo que está destruido. Y para que se den otro punto de referencia, aquí está Arenas Ardientes. Regresamos un poco hacia la izquierda y vamos a ver que del lado de la costa, al lado del edificio, por donde estaba lo de Rocket League, vamos a ver que se encuentra nuestra tercera choza. Vendremos y con eso ya tenemos tres. Nos faltan otras cuatro. Esta que tenemos aquí es nuestra cuarta choza y esta se va a ubicar muy cerca del Señorío de la Sal. Como ven aquí, salpicones. Aquí está. Vamos a irnos hacia atrás y vamos a ver que aquí se encuentra. Para que tengan otra referencia, está Dominio Doom. Vienen por el puente y bajando vamos a encontrar aquí nuestra choza. Así que vamos con la que sigue. Nuestra quinta choza es esta y se encuentra en la parte más alta hacia la ciudad de Albercas Adormecidas. Como ven, ahí está Albercas Adormecidas. Bajamos tantito y aquí se encuentra. Otro punto de referencia es que se encuentra cerca de donde está el taller de motos o donde se venden motos acuáticas, las lanchas. Venimos y en la parte de acá arriba lo vamos a poder encontrar. También como referencia, abajo es el taller de Tony Stark. Subimos y aquí en la montaña vamos a poder encontrar la ubicación de esta choza. Vamos por las últimas dos. Esta de aquí es nuestra penúltima choza. Esta sí está olvidada, por Dios. Está hasta el final del mapa. Como ven, estamos aquí en la orilla del mapa donde se puede ver. Y vamos a tener aquí la choza. Como referencia es atrás del rincón rencoroso. Este, como ven aquí, es el rincón rencoroso. Y vamos a ver que cruzando todas las montañas de nieve, bajando por toda la montaña, vamos a ver que en la costa de esta zona se va a encontrar nuestra sexta choza. Con eso nada más nos faltaría una para encontrar la siete. Vamos por la última. Y bueno amigos, llegamos a la ubicación de la última choza. Y es que esta es la más escondida, pero no por ello es la más difícil de encontrar. Está aquí en el pantano pegajoso. Vamos a ver que esa es nuestra ubicación. Vamos a levantar un instantito y como referencia aquí está toda la fábrica del sorbete. Regresamos hacia la costa, nos vamos sobre el pantano y vamos a ver que vamos a encontrar aquí la última ubicación de las chozas. Bueno amigos, con eso podrán completar su desafío. Para los que quieran, otra vez el mapa se los dejo aquí en pantalla. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Lo pueden compartir con sus amigos para que también puedan completar sus desafíos. Me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo a la próxima en un siguiente video. Chao, bye.